Ahora amigos, ya estamos empezando este chulada, esta chulada, si, 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 esto de para entretenerte aquí por los videoblogs, youtube, intentar ser famoso, pero no, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es empezar un videoblog, para, pues, lo principal es tener un buen lugar, es tener el carisma y querer salir, si, o sea, querer hacerle ir a la gente, no, no vamos a subir un videoblog y, ay, ya voy a hacer, no, hay que hacer, tratar de dar y empezar esto bien, aquí la cuestión es, de que no cuento con todos los recursos, verdad, apenas estoy hablando con una camarita chiquita, voy a subir a youtube, y esperemos que vaya para grande, porque es lo que me gusta, lo que estoy estudiando, y esperemos que esto vaya generando mejor, para hacerlo pasar un buen rato, y también a mi mismo, no, a mi mismo, que es mi gusto, y vamos hacia adelante, bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que podría ser realizar tu videoblog, es fácil, es muy fácil, solamente depende de ti, que tengas el carisma, que tengas las ganas, y ya luego, se da lo demás, se da lo demás, no, se da lo demás, eh, para empezar haces siempre esto, ay, no manches, no, no manches, este güero está chido, eh, yo quiero ser videoblog con este güero, ajá, ajá, o a poco no, a poco no, o sea, güero lleva 5 años, y hay youtubers que apenas llevan 1 o 2, se han basado en sus ideas, hay que ser realistas, si no, también haces esto, te darás la idea de, que, pues no sé qué decir, ¿verdad?, cómo expresarlo, más bien, ya, ya sé, pues me gusta la fama, me gusta hacer reír, yo sueño en la tele, no pude irme a parodiando, no pude a bailar por un sueño, ah, pero tengo el internet, tengo una camarita, y con eso, con eso sobra y basta, siempre, cuando tú quieras, otra cosa indispensable, es que tengas alguien que te ayude a editar tus videos, a ponerle imágenes de más, imágenes de menos, este, sombra, todo eso, si no eres bueno en esto, tu video solamente va a salir así, ahí está, tanto por eso digo, si no puedes tú, ahora todos podemos, o es que la idea, ya para terminar este bloquito chiquito, pues les pido de favor que vayamos para arriba, tanto de like, suscribiéndose aquí arribita, aquí, aquí arribita, y estoy empezando, ¿no?, si se dieron cuenta no llevo ni un guión, no tengo ayuda de nadie, ahorita, porque me quise adelantar, esto es, ah, ya quiero subir, emocioné, ¿verdad?, como todos, pero para el siguiente, ya voy a tener bien mi escenario acá atrás, un escenario chido acá, les llame la atención, intentaré no ser muy groseros, porque la verdad, si de repente se me hicieron una carta, ay, no mames, pero en fin, trataremos que esto les guste, que se la pasen chido, y estaremos ahí para la próxima, o para el próximo, o no sé qué día vayan a hacer, pero por lo pronto, ahí nos vemos.